Padre, que tu espíritu ilumine hoy Mi mente Que me ayude a recordar Cada palabra Que consuele el corazón Cuando esté triste Que me acerque más a ti Cambia Mis caminos, por favor Aunque me duela Haz que mire cada día Tus promesas Pues quisiera en realidad Que ya amanezca Y vivir en tu verdad No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo Te doy mi corazón Y con amor te dedico este canto Transformame Señor Perdona mi pecado Y hazme un día a llegar A lo más alto Sueño Sueño Con tu abrazo y olvidarme que hay un tiempo Expresarte todo mi agradecimiento Por tu paz en el más duro Sufrimiento Por tu paz en el más duro Por tu paz en el más duro Por tu paz en el más duro No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo Te doy mi corazón Te doy mi corazón Y con amor te dedico este canto Transformame Señor Perdona mi pecado Y hazme un día a llegar Y hazme un día a llegar A lo más alto No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo Te doy mi corazón Y con amor te dedico este canto Transformame Señor Perdona mi pecado Y hazme un día a llegar A lo más alto Y hazme un día a llegar A lo más alto Amén Buenos días jóvenes hermanos Miembros de la comunidad Buenos días a nuestros amigos Que nos ven por internet o por televisión Estamos ya prácticamente En el penúltimo día Y quiero decirles que Nos sentimos muy bendecidos De estar con ustedes Hemos aprendido mucho de ustedes Les animamos a que Sigan viviendo por fe Por la gracia de Dios Antes de entrar de lleno al tema Quiero comentarles algo Como consejos verdad Como algunos consejos Que un padre le daría a sus hijos Chicos ustedes están En la gran oportunidad De su vida Que es decidir Que rumbo van a elegir Para su vida Sobre todo los chicos Los que están aquí En la universidad Hoy están por definir El rumbo de su vida Tienes dos opciones O te amargas Y culpas a otros De tus desgracias O decides vivir por fe Y no repetir los errores De otros Eso incluye Que si tus padres Te han fallado Tú no tienes por qué Repetir la misma historia Y te lo dice alguien Que sus padres fallaron Es doloroso Sí Es triste Sí Pero no tienes por qué Seguir la misma historia Puedes darle un giro A tu vida diferente Está en ti Tienes que creerlo Si tú decides otra opción Pues yo la respetaré Pero créeme que Lo que yo he visto En estos años Es que cada chico Que piensa más Con el corazón Y sus sentimientos Que con la razón Comete muchas imprudencias Que algún día Se va a arrepentir En toda su vida Ojalá que ya no sigas Con más agujeros Que tu puerta No esté llena de agujeros Ojalá que ya tu puerta Deje de crear agujeros Y que a partir de hoy Comiences una mejor vida Con la ayuda de Dios No creas las mentiras Que vas a escuchar Tampoco te fijes En lo que otros hagan Si te vas a fijar En que otros no lo hacen También te vas a amargar O otra de dos Te vas a justificar Y vas a decir Ellos lo hacen Yo también lo hago O sea Quiero que te quede bien claro No vivimos En un mundo normal Vivimos en un mundo anormal En un mundo anormal Un hombre deja a su mujer En un hombre anormal En un mundo normal Una pareja puede engañar A su pareja En un mundo anormal El que echa mentiras avanza En un mundo anormal El que no es íntegro Muchas veces progresa Ese es un mundo anormal Y en un mundo anormal Y en un mundo anormal No esperes justicia Porque no la hay No la hay Si tú esperas justicia En este mundo anormal Pasa a terminar muy triste Yo espero un mundo anormal Cuando Jesús venga Cuando Jesús venga Yo espero ese mundo Pero no ha llegado Entonces no me extraña Que haya cosas muy raras Pero yo no tengo Porque ese raro Yo tengo que vivir ya El mundo normal Del cielo Ya Ya lo puedo vivir Así que Sigue adelante No te desanimes Y recuerda que A pesar de los fracasos Mientras hay vida Hay oportunidad Para comenzar de nuevo Por medio de Jesús No lo olvides Y en esta mañana Voy a continuar Con el argumento Del apóstol Pablo Déjenme hacer un repaso Primero el apóstol Pablo Presentó sus credenciales Y él explicó Cuáles eran los fundamentos Del evangelio El propósito del evangelio Y también se presentó A los romanos Quién era Y cuál era su sueño Qué proyectos tenía Después de dedicar Casi 17 versículos Para presentarse Entonces él entra De lleno al tema De confirmar A los miembros A los cristianos En relación a Qué implica el evangelio Y después Lo que hace es Hacer una endoscopía Para mostrarnos Las profundidades Tenebrosas Del ser humano Cuando se aparta de Dios Esas partes terribles Que existen Del pecado Nos dimos cuenta De que el ser humano Tiene defectos De fábrica Que difícilmente Los va a poder Componer él solo Si no se complementa Con el poder de Dios Pablo nos mostró Una anatomía Del pecado Nos describió Que cuando el ser humano Se aparta de Dios Es tan ciego Es tan cerrado Es tan terco Es tan necio Que aunque sabe Que está mal Está dispuesto A seguir ese camino Solo por terquedad Así que Alguien puede decirte Yo sé que estoy mal Como alguien lo dijo Yo sé que estoy mal Sé que no lo debo de hacer Pero quiero ir en contra De la voluntad de Dios ¿Qué haces? Dios Dios Los entrega No los suelta En el sentido De castigo Más bien Ellos se sueltan De Dios Y Dios Los suelta Y dices tú ¿Por qué es tan Dios tan duro? No Lo único que Dios Quiere todavía Tiene esperanzas Que al soltarlos Se den un trancaso En un muro Y entiendan Si es que se puede Entender todavía Pero algunos No van a entender Ni con tres trancasos Ni con cuatro Ni con cinco Tal vez nunca Lo van a entender Hasta que lleguen A la muerte Ni modo No todos Se van a salvar Pero no fue Porque fue difícil Salvarse Fue Porque como dice El Salmo 32 Fuimos mulos Y caballos Sin entendimiento Fue por eso No porque No haya sido fácil Porque Dios Hizo lo más difícil Abrió el camino A través de Jesús En la cruz del Calvario Para declarar justo A todo aquel Que crea en él La salvación Ya está Tú no eres culpable De tener el defecto De fábrica Tú eres culpable Si supiste el remedio Y no lo buscaste Después Pablo Nos habla De Que todo esto Tiene que ver Con la fe Y entonces Y entonces Ejemplifica Bueno Él explica Primero Cómo Cómo curar Esta enfermedad Y ya lo vimos Y ya lo vimos Esta semana Cómo Cómo se curó La enfermedad Bueno Dios dio A su hijo En propiciación En redención En justificación Pero después Pablo Después de hablar Un poco de la teoría Nos da dos ejemplos ¿Verdad? Que ayer estudiamos Abraham y David Y aunque Abraham Se portó mejor Que David Los dos Fueron Justificados Por la fe No porque Abraham Sea mejor Que David Sino porque Dios En su misericordia Dijo Los declaro justos Si creen en mí Ellos creyeron Ellos fueron perdonados Y los veremos En el cielo Por la gracia de Dios Ahora Pablo En el capítulo 5 Lo que quiere mostrarnos Es Si tú aceptas A Jesús Como tu salvador Personal Si tú lo aceptas Hay un paquete De beneficios Que vas a disfrutar Ahora Si tú aceptas A Jesús Si ya lo aceptaste Ya está ese paquete Es como cuando A ti te regalan Una computadora O un celular Dicen los que saben Que muchos Cuando reciben un celular Solo le sacan Un 10% De todas las ventajas Que ofrece el celular Un 10% Dicen que hay Más beneficios Tal vez los que Conocen cómputo Son expertos en eso Podrán sacarle Todo el provecho A un celular Pero los que somos Un poco ignorantes Nos dan un celular Y nada más para chatear Y para hablar Y ya Pero según los expertos Hay más beneficios Pero el problema Es que a lo mejor Van a pasar años Y yo nunca voy a usar Los beneficios del celular Lo mismo pasa Con la salvación Dios nos concede La salvación Y hay un paquete De beneficios Pero muchos cristianos Nunca descubren Esos beneficios Nunca los utilizan Y lo mismo Te puede pasar a ti En el sentido Que digas en esta mañana Bueno este sábado Voy a entregar mi vida A Jesús Pero que gano Con entregarla Muchos beneficios Y lo que quiero Mostrarte son Esos beneficios Pero antes De mostrar los beneficios De forma breve Permítame decirte Que pasa Cuando una persona No acepta a Jesús Ya lo mencioné Pero solo lo quiero repasar Cuando una persona No acepta a Jesús Simplemente vive Una vida ególatra Una vida egocéntrica ¿Verdad? Yo soy bueno Soy mejor que otros No necesito ir a la iglesia Me porto bien No digo groserías Y soy mejor que otros cristianos Egolatría Egolatría Es una religión ególatra El problema Como dije ¿Se acuerdan de la niña Que le pedí Palomitas Digo Ya me lo escumbí ¿Te acuerdas? Es que ahí está la egolatría Es una vida centrada En el egoísmo Hace tiempo Escribí Me inspiré En la lectura De Primera de Corintios 13 Pero en lugar de leerlo Desde una perspectiva Del amor Lo compuse Desde una perspectiva De El egoísmo Y el orgullo O mayormente El orgullo Entonces ya ven Que Primera de Corintios 13 Dice El himno del amor Como algunos lo conocen Entonces yo compuse Uno basado en eso Pero se llamó El himno del orgullo Y te lo voy a leer Porque realmente Así vive mucha gente Que no ha entregado Su vida a Dios Dice El himno del orgullo Si yo fuera el hombre Si yo fuera el hombre Más preparado Académicamente Y hablara muchos idiomas Y solo albergo orgullo Y envidia Soy como una computadora Ultramoderna Pero infestada De virus O un carro Un carro último modelo Pero con un motor Arruinado Si conociera de memoria Todas las profecías bíblicas Y entendiera Todos los eventos Históricos De la Biblia Y viajara Por el mundo En misiones Predicando la palabra De Dios Pero tengo orgullo Vivo en la nada Soy escoria Que el viento arrasa Si fuera bondadoso Con todos Y proclamara Mi filantropía Por los cuatro vientos Y desgasto mi vida Por la causa de la fe Pero tengo orgullo Y envidia Solo pierdo el tiempo Porque ante Dios No hay ningún mérito Porque el orgullo Quiere ser primero En todo El orgullo Destruye Es soberbio Siempre anhela Estar en el centro De todas las miradas Ama el poder El orgullo Es rudo El orgullo Busca lo suyo Siempre se enoja Siempre se ofende El orgullo Siempre guarda rencor Y destruye El orgullo No quiere sufrir Busca la comodidad En nada cree Nada espera Y no soporta Que otros brillen Las profecías Algún día se acabarán Los idiomas Y los conocimientos Académicos Algún día se terminarán Pero el orgullo Ni aun en la muerte Cambiará Y en la resurrección Despertará Con la codicia Y el hambre De ser primero Ahora En este mundo Tres cosas permanecen La envidia La muerte Y el orgullo Pero el peor Pero el peor De todos El más abominable De todos los males Es el orgullo Dios no es libre De vivir así Mejor Acepta el beneficio De tener a Jesús Y recibir los beneficios Que Él te da ¿Cuáles son? Vamos a Romanos Capítulo 5 Por favor Romanos Capítulo 5 Y vamos a leer Algunos versículos Vamos a empezar A leer el versículo 1 Dice Justificados Pues por la fe O sea Ya una vez Que tú crees en Dios Y Dios te declara justo Dice El primer beneficio Dice Pablo Es que tenemos Paz Para con Dios ¿Por medio de quién? Exactamente Jóvenes hermanos Y miembros de la comunidad Y profesores Dice Pablo El mayor regalo Que tienes Cuando entregas tu vida A Dios Es que tienes Paz con Dios Hay muchos Artistas famosos Que buscan la paz Muchos Estuve la otra vez Anotando algunas De las cosas Que hacen los famosos Para tener paz Por ejemplo Uno dice que Una forma de tener paz Es sacar a su perro A pasear Otro dice Que una forma De tener paz Es salir a caminar Por el bosque Otro dice Que otra forma De tener paz Es ayudar A los niños Huérfanos Pues son buenas Acciones Pero no No dan la paz La paz De la que habla Pablo No es esa Pablo Está diciendo Que la paz Que Dios nos da Cuando aceptamos A Jesús No depende De mis sentimientos Mis sentimientos Fluctúan No depende No depende De mi posición Ni de mi escala Social Tampoco depende De los sucesos Catastróficos Que ocurren En mi vida Porque Cuando sabes Que estás bien Con Dios Tienes una tranquilidad Y un gozo Que nada Te lo puede arrebatar Esta paz Dice Pablo No la generas Tú La genera El Espíritu De Dios Sobrano En tu vida Porque es una paz De saber Que tienes La aprobación De Dios Toda nuestra vida Nos la pasamos Queriendo aprobar A otros Pero nunca 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 Les llenamos El ojo Siempre queremos Quedar bien Con todo mundo Por ejemplo Un hijo Cuando va con su papá Mamá Ya la ve el carro Si pero La parte de la izquierda La llanta Está sucia Mamá Ya la ve los platos Vaya Hasta que hiciste Algo bueno Llega el esposo Y le da una flor A su esposa Te amo Algo quieres Algo quieres Siempre Le buscamos Un pero A todo Como Agradas A las personas Verdad Tú lo sabes Cuantas veces Intentas Que te acepten En un grupo Y siempre Te están Señalando Corrigiendo Dice Pablo Eso ya no Le importa Porque a una persona Que ha aceptado A Jesús Lo único Que le importa Es recibir Aplausos Del cielo Buscar la sonrisa De Dios Y aunque Y aunque el infierno Tenemos entrada Para poder entrar Podía entrar Al lugar santo Al lugar santo Y al lugar santísimo Solamente Solamente los sacerdotes Pero satisfacía Pero satisfacía La demanda de la ley Y puedes Y puedes tener Diario Somos seres humanos Somos seres humanos Iguales Con una función Nada más distintiva Pero eso es todo Cuando una persona Dice ore por mí Porque su oración Va a llegar al cielo Eso no es cierto Las oraciones De todos los hijos De Dios Llegan al cielo Porque tenemos Acceso directo A Dios Y lo tenemos Porque Jesucristo Está con nosotros Y entonces Por eso entenderás Porque dice El apóstol Pablo Acerquémonos Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar Oportuno Socorro Y luego El tercer beneficio Dice Pablo No solamente Es que nos da paz No solamente Nos da acceso Sino también Nos regocijamos Dice Nos regocijamos En la esperanza De la gloria Ve lo que dice El versículo Ahí a continuación Dice Quien tenemos Entrada O acceso Por la fe A esta gracia En la cual estamos Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Me gusta más Como lo dice La Dios habla hoy Dice Y en lugar De regocijarnos Dice Y tenemos Alegría Alegría Porque Es la misma palabra Que utiliza Pablo En un contexto negativo ¿Cuál palabra? A ver Veamos Romanos 3.27 Por ejemplo 3.27 3.27 ¿No? Dice ¿Dónde está pues qué? Jactancia También Es la misma palabra Nada más que aquí ¿Verdad? Dice regocijo Alegría Es decir No te jactes Ante Dios De tus obras Pero jactate De que tienes Acceso a Dios Y tienes esperanza En su gloria Jactate Presume Presume Porque tienes Un beneficio Los cristianos No nos vanagloriamos De nuestros propios méritos No nos vanagloriamos De nuestros grados académicos No nos vanagloriamos De bautizar 100 almas Nos gloriamos Porque somos rescatados Por la gracia de Dios Lo demás No lo hiciste tú Lo hizo Dios Lo más que pasa Es que tú te lo quieres acreditar Pero ni siquiera eso hiciste Porque nunca hubieras logrado Un grado académico Y nunca hubieras Bautizado las almas Si no hubieras sido Porque Dios obró Tú no hiciste nada Simplemente has sido Un instrumento de Él Y si te tienes Que jactar de algo Gloriate De conocerlo De estar con Él No andes presumiendo Tus currículos Vital por favor No seas un pavorreal Cuando presumes Solo me dices De que careces Y como alguien dijo Y lo voy a decir Con mucho aprecio El que vive del pasado Es porque no ha hecho Nada trascendente Del presente Y el cristiano No necesita Dar su currículum Lo que el cristiano Debe entender Es que cada día Tiene de que jactarse Porque cada día Puede y tiene acceso A la misma presencia De Dios Que mayor gloria Que esa Que mayor gloria Y dice el apóstol Pablo Que nuestro gozo Nuestra alegría También se basa En la esperanza Esperanza De la gloria Nota como dice Lo voy a volver a leer Romanos 5 Dice Nos gloriamos O nos regocijamos O nos alegramos En la esperanza De la gloria De Dios Esa esperanza De la gloria De Dios Quizás para entenderla Mejor vamos a Romanos 8 Por favor Romanos 8 Versículo 18 8 18 Dice Tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente O sea Tu enfermedad El dolor De tus padres La tragedia De tu hermano De tu hermana Todas esas cosas Que ahorita Estás viviendo O las estás viviendo En este momento Yo lo sé Dice Tengo presente Que los problemas Las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con que Con la gloria Venidera En que nosotros Ha de manifestarse Porque el anhelo Ardiente De la creación Es aguardar La manifestación De los hijos De Dios La creación Fue sujeta A vanidad No por su propia Voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Por lo tanto También la creación Será liberada De la esclavitud De la corrupción A la libertad De los gloriosos Hijos de Dios Sabemos Que toda la creación Gime Y aún está Con dolores De parto Y no sólo De ello Sino que también Nosotros Tenemos las primicias Del espíritu Nosotros También gemimos Dentro de nosotros Esperando La adopción La redención De nuestro cuerpo Amén Que está diciendo Pablo aquí Está diciendo Lo que vivimos aquí No es nada Comparado Con lo que vendrá Platón En la metáfora De la cueva Habla que dentro De esa cueva Oscura Hay un montón De ciegos Que no más Que han visto Y solamente Oscuridad Hasta que un individuo De la cueva Se atrevió A ir más allá Y salió a la luz Y la observó Y descendió A la cueva Para decirles Hay algo más Que esta oscuridad Hay algo mejor Hay algo Que nunca hemos visto Que nunca hemos tocado Que nunca hemos palpado Yo salí Y la vi Y muchos No le creyeron Platón no estaba Equivocado Jesús Fue a la cueva Donde nosotros Veíamos pura oscuridad Y nos dice Hay algo mejor Afuera de la cueva Lo que tú ves Aquí es basura Vale la pena Sufrir un rato Pero cuando llegues Allá dirás Por tampoco Perdí el cielo Por tampoco Perdí el cielo Si querido joven No desgastes Tu vida En este mundo De basura Mientras pasas Por pruebas Recuerda Que ya está cerca La venida De Jesús Pablo Dice La tierra Gime Que significa Gemir Dice Cada temblor Cada terremoto Cada maremoto Cada aspecto Contaminante Cada desastre Ecológico Es un clamor De la tierra Ya estoy cansada Ya estoy cansada Quiero la liberación Quiero la purificación Es lo que está diciendo Pablo La tierra habla Y dice Ya estoy cansada Quiero la liberación Y el cristiano Gime también Gime Claro Estás corriendo Hacia la cana celestial Y tienes espinas Y piedras Inevitablemente Las vas a tener Y vas a estar Gimiendo Gimiendo Pero sabes Que a pesar De ese gemir Vas a llegar ¿Cuál es ese gemir? La enfermedad ¿Cuál es ese gemir? Esa esposa Que no te soporta Y que tienes que aguantarla ¿Cuál es tu gemir? Ese trauma Esa caída Que tuviste No importa Gimes Pero sabes Que llegará ese día Glorioso Cuando ya no habrá Más dolor Ni lágrima Que derramar Entonces Pablo Lo que está diciendo Aquí es Tenemos una esperanza En la gloria venidera Es decir El cristiano Tiene una pequeña lucha En esta vida El ya Y el todavía no Ya Porque soy salvo Todavía no Porque veo cosas Que todavía Me duelen Cuando voy Y visito a un niño Con leucemia Y veo a sus padres Llorando Oro con ellos El ya Porque tenemos Una fe Y una esperanza De que Jesús vendrá El todavía no Porque está en cama Y está sufriendo Y vamos a luchar Con ese ya Y todavía no Ya somos de Dios Pero todavía No se ha manifestado Hasta que el venga Mientras tanto Estaremos luchando Sufriendo Pero vale la pena Es lo que el apóstol Pablo dice Porque nuestro gozo No se basa En lo que la gente Piensa de nosotros Sino en el gozo De saber que Dios Nos ha aceptado Tal cual somos No más que algunos Cristianos parece que En lugar de vivir Una vida de gozo Esperanza Vienen con caras Largas Tristes Derrotadas Una niña En cierta ocasión Dijo una oración Muy cierta Dios mío Haz que la gente Malvada Se vuelva buena Y haz que la gente Buena Se vuelva agradable Tienes razón A veces No se que pasa Que nos olvidamos De quienes somos Y probablemente En el transcurso De tu vida Vas a encontrar Gente con cara larga Y nada agradable Pero que eso No te afecte Ríete de eso Al final de cuentas Lo más importante Es que Dios Te ha aceptado Y no le importa A Dios Lo que otros piensen Dios te ha aceptado Y te ha perdonado Algunas personas No superan Su frustración Especialmente Cuando un chico Es rechazado Por una chica Les ha tocado O no les ha tocado Oh pastor Yo a mi nunca Nadie me ha dicho No pues felicidades Pero mira Yo te voy a ver Un secreto Si te frustras Porque una chica Te rechaza O un chico Te rechaza Bueno Más este consejo Es para los chicos Porque no he encontrado Todavía un remedio Para las mujeres Pero Yo te voy a decir Que puedes hacer Cuando una chica Te rechaza A mi me ayudó mucho Entré al departamento De construcción Y al bañilería Aquí en la universidad Y toda mi frustración Que sentía Por el rechazo De las chicas Lo canalizaba En picar Y meter pala Así que si tienes Oportunidad Y estás frustrado Y te han rechazado Entra al departamento De construcción De la universidad De montemorelos Haz un puente Haz una zanja Saca arena Haz Desgástate Imagínate que es ella Y picoteala Así mira Zaz 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 Y sales ya Mira tranquilo Tranquilo Sales contento Pero no andes Con esa frustración Toda la vida No, no vale la pena Es decir Es triste Si ya sé Es triste Pero pues Hay que superarlo Hay que superarlo Porque van a venir Otras cosas Además El que es cristiano Sabe Que Dios dirige su vida Y cuando a veces Dios te dice cosas Pues es para tu bien Yo tenía un amigo También del cuarto Que él estaba a punto De casarse con una chica Y decidió orar Y ayunar Todo el semestre Porque sabía Que la decisión Que iba a tomar Iba a ser Determinante Para su vida Oró y ayunó No pasaron Tres sábados Tres sábados Recuerdo Cuando su novia La llamó A una Plática Porque estaba Confundida Han oído ese término Algunas chicas Es que estoy Confundida Pues si ya has Escuchado ese término Prepárate Espérate Para lo peor Entonces llegó La chica Y le dijo ¿Sabes qué? Estoy confundida Creo que No me imagino Una vida a tu lado Ya sé Traigan pañueles Por favor Para llorar Ahora Él En ese momento Cuando recibe La noticia Dice Señor Yo ayuné Lloré Para que me contestaras Pero no esperé Que me contestaras Tan pronto Pero era el no De Dios Así es Ahora que lo veo Y lo saludo Me dice De la que me libré O a lo mejor Ella hubiera dicho Lo mismo también De la que me libré Con él Pero mira Me ha tocado Casos tan tristes Como un hombre Que llega Y me dice un día Después de la salida De la iglesia Pastor Ore por mí ¿Por qué? Es que tengo Un zapatito Muy apretado Era su esposa ¿A qué me refiero Con eso? Dios sabe Por qué a veces No a veces Sí Porque Dios Quiere lo mejor Para ti Y en esa confianza Debes estar En la esperanza De gloria De saber Que mientras Cristo Viene Tu vida es dirigida Por Dios Y aún las cosas Malas Pueden ser Para tu bien Amén Amén Y por último Dice Pablo Otro beneficio Que nosotros tenemos No solamente es paz No solamente es acceso No solamente es esperanza Dice otro beneficio De aceptar a Jesús Es que nos regocijamos En el sufrimiento Ve lo que dice El versículo 3 Dice Y no sólo esto Dice Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo Que la tribulación Produce paciencia La paciencia prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza Dice No nos defrauda Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Si queridos jóvenes Los cristianos No somos masoquistas Para nada Lo que nos dice Pablo Es que Las tribulaciones Dice No nos desaniman No nos derrotan Las tribulaciones Más bien Nos preparan Nos forman Desarrollan un carácter Para que podamos Estar preparados Para ese día glorioso De hecho La palabra tribulación Que dice aquí Pablo Significa presión Presión Es un término Que se utilizaba Con relación A la prensa De las aceitunas Que se prensaban Para aceptar Sacar el aceite Tanto de la aceituna Como de la uva Para hacer jugo de uva Si se prensaba Se apretaba Se trituraba Pero detrás De esa trituración Salió un elixir Extraordinario Que enriquecía El gusto El sufrimiento Es un instrumento Que Dios utiliza Para forjar Un carácter En nosotros No lo quiere Para nosotros Pero aun cuando Satanás nos arroja Las granadas Esas granadas Se transforman En bendición Para nosotros Porque Dios Está a nuestro lado Y cuando Dios Está a nuestro lado Las maldiciones Se vuelven bendiciones Y déjame recordarte Una anécdota Donde una mujer Le pregunta A un artesano Cómo se pule O cómo se extrae La plata Dice Bueno dice Se agarran grandes rocas De las profundidades Dice Donde está El elemento plata Está unido A la escoria Y se coloca Dice En un horno Donde se funde Se acaba la escoria Y se funde la plata Y una vez Que la plata Queda fundida Dice Se le da forma Se le da forma De un sartén Se le da forma De un vaso De lo que tú quieras Cualquier artesanía Pero ya una vez Que pasa por el horno De la aflicción Y entonces La mujer le dice Ah Entonces así Se purifica la plata No dice Falta un proceso más Una vez Que se quita la escoria Una vez Que se funde la plata Y se da la forma Dice Se pule Ah Dice la señora Qué interesante Pasa por el horno De la aflicción Se moldea Y se pule Y le pregunta A la señora ¿Y cuándo sabes Que se pule? Bueno dice Por ejemplo Yo agarro Un sartén O agarro Un plato Una vajilla De plata Y la pulo Y sé Que se pule Hasta que se refleje Mi rostro Eso es lo que Dios quiere hacer En tu vida Reflejar el rostro La imagen De Dios Que se perdió Con el pecado Y las pruebas Y las dificultades No nos derrotan Nunca Y finalmente El apóstol Pablo Nos dice No solamente Es el asunto Del sufrimiento Porque de paso Déjenme decirle Los cristianos Somos como Los clavos Mientras más Nos golpean Más se nos afirma Y entonces El apóstol Pablo Dice Sabiendo que Los golpes O la tribulación Produce paciencia Prueba Y sobre todo Dice esperanza Y ese es el punto final Vean el versículo 5 Que dice La esperanza No nos defrauda Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el espíritu Que nos fue Dado Queridos jóvenes Esos son los beneficios Que ofrece Dios Para aquel Que acepta Jesús Como su Señor Y Salvador Los mejores beneficios Paz Gozo Acceso a Dios Gloria en las tribulaciones Esperanza Optimismo Confianza Si Te pueden golpear Te pueden tirar Pero te levantas Porque nadie Te puede arrebatar El título de propiedad Que es la fe Ese título de propiedad Garantiza Tu fe Que las cosas Que Dios tiene en el cielo Ya son tuyas Hoy La gran pregunta es Tomarás esos beneficios O vivirás todavía Tu vida derrotado Pues depende de ti Pero yo te invito En esta mañana A tomar en serio Y quiero hacer Una oración Especial Por todos aquellos Que han tomado Su decisión De entregar su vida Y por aquellos Que todavía No han tomado Su decisión Vamos a colocarnos De pie Y mientras Escuchamos este canto Que es el último Hoy tendremos Santa Cena Así que El programa Va a ser diferente Pero quiero decirte algo Si estás en la lucha De tomar la decisión Anímate Si Anímate A entregarte a Jesús Acéptalo Acéptalo Como tu Señor Y Salvador No pierdas Más tiempo Dale lo mejor A Dios Tu juventud Así que Mientras mi hermano Canta Yo quiero hacer Una oración Por aquellos Que están en la lucha De decidirse Si A lo mejor Estás en la lucha Estás en la lucha Si estás en la lucha Estás por decidirte Yo quiero orar por ti Si lo decides Que bueno Y si no Tú sabes Yo no te voy a obligar Yo no creo En obligar Y presionar a nadie No creo En las manipulaciones Yo creo Que el Espíritu Es el que convence Espíritu Es el que trae Y si trae poco Gloria a Dios Si se trae mucho Que bueno Para mi los números No son la muestra De que Dios Está con nosotros Para mi Lo que demuestra Que Dios está con nosotros Que llama a cristianos De calidad Sinceros Honestos Y que van a seguir En la lucha Y yo nunca les he dicho Que va a ser fácil Es difícil Y no todos Lo aceptan Pero no importa Dios no vino A llamar multitudes Dios nos mandó A proclamar un mensaje Y los pocos Que lo acepten De calidad Son los que serán Parte del pueblo de Dios Lo demás No me interesa Y espero que a ti Tampoco te interese Pero si hay alguien En esta mañana Que está en la lucha Yo quiero orar por él Se decida o no Yo quiero orar por él Pero quiero orar En esta mañana por él Mientras canta mi hermano Ven Voy a orar por ti Para que Dios Te guíe Y te dirija Si has buscado La manera De acercarte a Dios Tantos años En la iglesia Y no encuentras Y no encuentras La razón Te sientes atrapado En una situación Que al parecer No tiene solución ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Si has buscado mil recursos Y no puedes más Te diviertes con amigos Pero aún vacío estás Participas en la iglesia Y finge Y finges bienestar Ya basta de mentirle Al corazón ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Es tiempo Es tiempo de volver A nuestro Dios Quitar esa careta Y ser cristianos Es tiempo Es tiempo de volver Es tiempo de volver A Cana Ya basta del Egipto En nuestra vida Como estuvo con Moisés Porque quieres renovar Tu compromiso con Dios En esta mañana Ven Como dice este canto Deja de jugar A la iglesia Defínete que quieres En la vida Pero no vivas Una doble vida Ven Acércate Si te afanan Los problemas ¿Quién más? Y tu barca hundida está Tu familia está deshecha Ven Reconságrate a Dios Y tus hijos ¿Dónde están? Cuando tú sientes Que Remedios El morir Jesús te da La mano El día De hoy ¿Qué harás? La tomarás Es tiempo De volver A nuestro Dios Quitar esa careta Y ser cristianos Es tiempo De volver A Canaán Ya basta Del Egipto En nuestra vida Como estuvo Con Moisés Hoy contigo Quiere estar Solo abre el corazón Y él entrará Como estuvo Con Moisés Hoy contigo Quiere estar Solo abre el corazón Y él entrará Amén Querido joven Te voy a hacer Una última exhortación Sé que estoy Poco fuera del tiempo Pero tengo que decírtela No vivas una doble vida Y vas a pensar Que es una herejía Lo que voy a decir Pero lo voy a decir Si no eres feliz En la iglesia Prueba el mundo De verdad Pruébalo Salte de una vez Prueba las algarrobas Bátete en el lodo De verdad Te lo digo De vivir una mentira A estar así Vive afuera Si tantas ganas Tienes de fumar Fuma Toma Pero si estás Cansado de esa vida Defínete Porque lo que El mundo hoy quiere No es hipocresía El mundo ya está Cansado de hipocresía El mundo quiere Congruencia Defínete No vivas Una doble vida Porque te vas A engañar tú solo Al pastor No lo engañas A la iglesia No lo engañas Tú te engañas solo Y esas cosas Lo único que hacen Es dañar a otros Porque por lo menos Si estás afuera Allá te vas a perder Pero si vives afuera Y estás aquí Estás Estás tirando A mucha gente Estás afectando A mucha gente Demasiada gente Por eso Yo te hago este llamado Defínete En la vida Lo que se admira De una persona Es su definición De lo que es A veces criticamos A los políticos A los gobiernos Pero también Nosotros estamos igual No nos definimos Que somos O no queremos ser Yo te hago un llamado En esta tarde En esta mañana Para que de verdad Aunque estés ahí Sentado Parado Te definas Que quieres en la vida Que quieres Quieres realmente Ser cristiano O no lo quieres Pero definete Porque si no Serás la persona Más digna De lástima En este mundo Yo al menos Creo Y quiero decirles Que tengo La plena confianza Que muchos de ustedes Ya se han definido En esta mañana Y voy a orar Por ustedes Querido Padre Celestial Aquí hay un gran grupo De muchachos Y seguro que también Los que se levantaron Y se pusieron de pie Hay jóvenes Que desde sus bancas De aquí En esta mañana Deciden Definirse Quieren Aceptar a Jesucristo O renovar Su compromiso Con Él Y aceptar Ese paquete De beneficios Que Tú nos has prometido Paz Gracia Aflicción Alegría Esperanza Gloria Es un extraordinario Regalo Señor Que quisiéramos En esta mañana Empezar a disfrutar Que al salir De este lugar Salgamos con paz Aunque la tormenta Azote Tengamos la plena Seguridad De que Dios Está a nuestro lado Bendice a cada Maestro Que se ha definido Bendice a cada Empleado Que se ha definido Bendice a cada Estudiante Que se ha definido Y para aquellos Que todavía No se podrán Definir Solo te pido Señor Que tengas piedad De ellos Y que ellos Algún día Sean sinceros Y decidan Ya no vivir En el engaño Pongo en tus manos A este grupo Y a toda la institución En el nombre De Jesucristo Amén De Jesucristo Amén Gracias.